Este es un 2011 Audi A4. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen radio de satélite sin comerciales, un turbo cargador, parros LED, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo. Gracias. 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 Gracias.